Bueno, ya hemos hablado de la polémica que generó el uniforme de la selección femenina de ciclismo, que de otra manera ni sabríamos que existe esa selección femenina de ciclismo. Para conocer más, tenemos la opinión de una experta en el tema, María Luisa Calle. María Luisa, muy buenas tardes y bienvenida al Tren de la Tarde. Hola, Jota Mario, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación a opinar del tema. Solo les pido un favor, Jota Mario, que la próxima vez no me inviten tan temprano, porque pues yo hasta ahora estoy descansando, pero a ver que ni siquiera me llamaron pues para ponerle ánimo al programa. Sí señora, eso era lo que buscábamos. Eso, Jota Mario, eso sí me gusta. Jota Mario, yo también quedé súper sorprendida con este nuevo uniforme. Algunos dicen que deja de disque toda la imaginación, pues yo sinceramente creo que no hay mucho por imaginar ahí. He escuchado algunas críticas de la vestimenta, muchos aseguran que este diseño es obsceno. Pues yo la verdad no creo que sea obsceno, eso es lo que menos le he visto yo a las niñas ahí. Y lo que sí me tiene preocupada, Jota Mario, es que si así es la forma entre el ombligo y la pelvis, yo no me quisiera ni imaginar qué figura trae el sillín de esa bicicleta, Jota Mario. No, es que con eso hasta me desperté. Pero vean, nosotros debemos ser muy realistas, lo que menos interesa es un uniforme, lo que verdaderamente importa es que el equipo tenga buen rendimiento y sobre todas las cosas que tenga buenos resultados. Sí señora. Eso fue lo más enérgico que pude decir, de todas formas, cada quien es libre pues de vestirse como quiera, de incorporar nuevos diseños a su vestimenta de ciclismo. Pues yo por ejemplo, de haber podido el uniforme para las competencias, había pedido cobija y almohada. A propósito, lo dejo porque me tengo que ir a descansar un ratito. Ánimo pues, ánimo que me gustas ver los ánimos. Eso, ánimo, epa.